Vuelve la semana en un minuto, el informativo en el que repasamos las noticias más relevantes del blog Finbic. Estos son los titulares más destacados. La startup Lightyear, que desarrolla coches solares experimentales, ya tiene un modelo con aspiraciones comerciales en mente. Lightyear One. Se espera que llegue a las carreteras en 2019. El transporte alternativo lucha contra la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Las restricciones de tráfico abren nuevas vías e inventos de movilidad cada día más eficaces y sin riesgo de contaminación. El Cargopod es la primera furgoneta autónoma preparada para el reparto de alimentos, promovida por el supermercado online británico Ocado. Noruega ha decidido tomar medidas radicales en la lucha contra el cambio climático y prohibirá, a partir del año 2020, el uso de petróleo para alimentar las calefacciones. Neuromarketing. Cómo los datos influyen en nuestras emociones. La tecnología Big Data es capaz de crear patrones de consumo que permiten conocer las ventajas a la hora de posicionar el contenido. No olvidéis suscribiros al BlogThemeBig.